Vamos a cantar un poco de porfaleado. Es que cantar aquí viene toda. Ya que mucho lo he entendido aquí, ya lo he hecho. Es que hay un poquito charado, eh. Veo por aquí gente un poquito, a ver, de peso, a ver. No estamos cantando con una velanca de eso. No hombre, yo sé muy bien, como dice, como dice el refrán, yo sé muy bien con los huevos que hago. No yo, no. No yo, no, 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 no. No yo, no, no. No yo, no, no, no. ¡Gracias! 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 Y al señor de baratillo, a mí que me quiera mieta y me ganado. Y al señor de baratillo, a mí que me quiera mieta y me ganado. Y al señor de baratillo, a mí que me quiera mieta y me ganado. Y al señor de baratillo, a mí que me quiera mieta y me ganado. Desde que murió mi madre, la camisita de mi cuerpo. Oh, no tengo pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. La camisita de mi cuerpo, no encuentro pie en mi lado para venir. Gracias.